Hola a todos, aquí estamos en el taller de Café Racer Spirit y frente a nosotros la Honda CBX400 que vendimos recientemente a un cliente y la tenemos de vuelta en taller. Os preguntaréis por qué? Pues si la recordáis, antes llevaba neumáticos lisos, en concreto los Firestone Champion Deluxe. Y ahora hemos pasado, a petición del cliente, a unos neumáticos más tipo Scrambler, pero bueno, son neumáticos de Trial. Son de la marca Pirelli y el modelo es MT43. Las medidas 4 pulgadas por 18 que sería la llanta. Por cierto, la llanta delantera no es de 19 sino también es de 18, así que los neumáticos serían los mismos. Seguimos grabando. Al haber colocado estos neumáticos de Trial, la altura también aumentó. Es decir, el perfil aumentó del neumático y por consiguiente hemos tenido que rehacer un nuevo guardabarros que en esta ocasión hemos decidido ubicarlo. En esta manera se lo propusimos al cliente y le encajó un tipo guardabarros elevado con lo que convertimos la moto a un estilo más Scrambler. La verdad que la CBX 400 es una moto pequeñita, muy dócil, agradable, manejable y se presta a estilos tanto Cafe Racer como Brad Style. Y por supuesto también este último, Scrambler. Las motos Scrambler no se aconsejan para motos pesadas de cilindrada alta, pero bueno, en esta ocasión sería perfectamente válido. Y al igual que hemos tenido que corregir la altura del guardabarros, porque el otro rozaría con estos nuevos neumáticos más voluminosos y más altos, os voy a enseñar más de cerca. Fijaos lo que hemos hecho, poner un par de calzas de madera en el caballete. ¿Por qué es esto? Al haber puesto neumáticos nuevos con un mayor alto, el punto de apoyo quedaría en los neumáticos y en el caballete. Es decir, en cuatro puntos de apoyo lo que convertiría, lejos de más estable, menos estabilidad. Sería idóneo, sería lo suyo, que estos dos puntos de apoyo fueran los principales. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es, al igual que esto, con tacos, pues poner un par de tacos, soldar para que gane la altura y sea la moto más estable. Porque si os fijáis, muevo la moto un poquito así y se estaría tambaleando un ratillo. Entonces bueno, un punto a tratar, neumáticos colocados, aumentamos en altura guardabarros, suplementamos por la parte de abajo caballete para mayor estabilidad. Y en la parte trasera, el neumático trasero también, por supuesto, ha ganado altura. Sin embargo, el guardabarros se mantiene en su ubicación original. La moto está aprobada, no hay riesgo de roce, pero eso sí, si van dos personas, es decir, el conductor con acompañante y hay un bache en la carretera, sí que habría que prestar especial atención. Si se pasa rápido, habría riesgo de roce. La amortiguación está puesta dura para evitar una suspensión mayor y de esta manera evitaríamos problemas. Ya veis que muchas veces está reñido estética con practicidad y bueno, hay que hacer, hay que valorar y hay que elegir. Pero bueno, enseguida ya terminamos con las modificaciones requeridas. Sería únicamente pintar el guardabarros con sus soportes que van anclados a la tija inferior y la moto se entregaría con las últimas pruebas realizadas. La verdad que es una moto súper graciosa y nos alegra haberla vendido y que la esté disfrutando su propietario. Ya sé que me diréis que una Scrambler tiene escape elevado, sería más habitual verlas con escape elevados, como por ejemplo la XT600 que está a mano derecha, el escape es super trap, pero bueno, en este caso lo mantendremos abajo que es una línea completa Marvin de mucha calidad y no vamos a hacer apaños de adaptaciones. Como veis, en este XT600 el guardabarros más de lo mismo, colocado en la parte superior con una gran distancia al neumático. En esta moto amortigua más que en la CBX400, así que la distancia sería mayor también. Y lo que comentaba del escape, salida superior, esta sería una Scrambler al 100%. Pero bueno, contentos con el resultado también de la 400, de la pequeña onda y avanzamos. Un saludo y nos vemos.